La Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, participó en la inauguración de la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe, evento promovido y organizado por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. Este evento sirve para que los participantes identifiquen las acciones clave por implementar durante los próximos cinco años, específicamente aquellas que permitan reforzar las capacidades nacionales para responder a los principales desafíos y temas emergentes en relación con las personas mayores. La mandataria se refirió al desarrollo de este evento en Costa Rica. Es este el mejor de los reconocimientos a un país que ha procurado estar en la cima en materia de desarrollo humano y que por supuesto ha venido abrigando con especial compromiso e intensidad la agenda a favor de nuestros queridos adultos mayores. La cobertura y atención de la población adulta mayor en condición de pobreza o estado de indigencia en el país está cercana a alcanzar el 100%. No solamente hemos venido sembrando la preocupación en torno a la atención integral al adulto mayor, sino que ya acumulamos experiencias exitosas en la atención a este sector de la población. La mandataria Chinchilla resalta el trabajo desarrollado por el CONAPAM desde sus inicios y los alcances de la Red Nacional de Cuido del Adulto Mayor, cuyas metas iniciales fueron rápidamente alcanzadas por esta administración en la mitad del tiempo previsto, como ya se ha comprobado fehacientemente en diferentes comunidades del país.